En los últimos días se habla del cierre de un local de una tienda de departamentos ubicado en el Girón de la Unión, precisamente en la antigua Casa Barragán. Y sí, este es su verdadero nombre, no Palais Concert, de hecho puedes ver en la parte superior del edificio un escudo que dice GB por Genaro Barragán, dueño de esta casa. Quizás la confusión es porque allí funcionó el Palais Concert, uno de los tantos negocios que se abrieron en este lugar. Este es uno de los edificios más representativos del Centro Histórico de Lima, inaugurado en 1913 y diseñado por los arquitectos italianos Mas Pieri. El estilo es Art Nouveau modernista, el cual estaba muy de moda en esos momentos, y el cual se caracteriza por sus líneas curvas, dinámicas y asimétricas, y por el uso del hierro, el vidrio y la cerámica que eran materiales considerados modernos en ese momento. Además, inspiran el mundo natural con formas orgánicas, sinosas y esculturales. Mientras que el Palais Concert fue una especie de café-restaurante que fusionó entre 1913 y 1930, lugar favorito de intelectuales como César Vallejo, Abraham Valdelomar o José Carlos Marial. Genaro Barragán fue uno de los hombres más ricos del Perú a principios del siglo XX, tanto que quedó inmortalizado en una famosa marinera llamada 300 libras de oro, en la que se cuenta que él, junto con Juan Auri, se tomaron en champán toda esa cantidad de oro. Y como todo hombre de poder, no es raro que se haya mandado a construir un mausoleo familiar en el Cementerio Presbítero Maestro, el cual tiene un estilo neogótico y está decorado con una bellísima escultura de un ángel. Siendo el mausoleo de una familia con mucho dinero, es una pena que esté en este estado. Puedes contactarme y disfrutar los tours que tenemos en este cementerio. Y sígueme para saber más sobre el arte e historia de Lima. O contactame si deseas conocer la ciudad en atletenidos tours. Nos vemos.